El fin de semana vamos a preguntarle sobre si hay más información, pero uno de los títulos desgraciadamente destacados tiene que ver justamente con la muerte de un joven, por lo menos en una situación confusa, porque fue hallado muerto en la vía pública, comisario, ¿no? Sí, es como decís, ayer alrededor de las 9 de la mañana recibimos la información de una persona que se encontraba tirada en la vía pública, el personal policial concurre al hogar, se convoca a un facultativo del hospital, se hace presente el mismo director, quien constata el deceso de esta persona. El joven se trata de Leonardo Rubén Sandoval, de unos 20 años, joven es de Catriló, y hacía unos dos meses aproximadamente estaba viviendo acá en concubinato con otra joven. Realizadas las primeras tareas, se convoca en principio a personas del gabinete criminalístico, el aborredor, se le informa, juega la instrucción número 1, cargo del doctor Tolosa, secretario del doctor Gilardeng, de lo ocurrido, deciden constituirse en el lugar del hecho. Bueno, una vez presentes acá, dan las directivas que habitualmente nosotros seguimos por comunicación telefónica, ellos se presentaron y dieron las primeras directivas, el cuerpo fue trasladado a la mueble judicial de General Pico, y nosotros hicimos, se hizo también otro importante relevamiento luego de haber establecido que este joven había estado en un evento privado también acá en la localidad, se hizo otra tarea de relevamiento en el salón donde había estado antes de las últimas horas, cierto, en que fue cerrado con vida. También hubo una ardua tarea por parte de los oficiales de tomar la mayor cantidad de declaraciones posibles en el día de ayer, con el fin de reconstruir los momentos antes e inclusivos del evento, durante el evento y hasta que fue encontrado. Y de la autopsia ha surgido, porque en principio se habían observado algunas, que presentaban algunas lesiones, que conforme la autopsia no fueron determinantes para que se produzca el deceso, cierto. Hay otra, hay otras tareas también que se tienen que estar realizando en este momento, haciéndose otro tipo de análisis que, bueno, eso lo manejan allá en General Pico, cierto. Comisario, con respecto a esta información, este joven entonces presentaba algunos golpes, pero no tenían que ver, digamos, con ninguna golpiza, ni algún acto de violencia, digamos, ¿no? Eso es lo que me atende a investigación, es decir, se observan lesiones que, por el momento, no surge de las declaraciones que venimos recibiendo, no surge que sea de alguna persona. Las lesiones pueden ser producto de alguna caída o de alguna pelea que pudiera haberse mantenido. Pero no son determinantes de muerte, digamos. Exactamente, no es la causal de la muerte, eso quedó establecido luego de la autopsia que se le realizó. ¿La autopsia, digamos, arroja algún otro dato con respecto, por ejemplo, a una fuerte ingesta de alcohol, algo de eso que haya hecho que se descompensara, hay algún dato con respecto a esto? Bueno, es materia, por eso te decía, que es materia de análisis en distintos laboratorios. Bueno, nosotros lo que tenemos en completo en las declaraciones es que, conforme a dichos, evidentemente sí había una ingesta de alcohol, no se puede determinar las cantidades porque eso va a surgir, ¿cierto?, de los exámenes que se realicen. Sí había una, diría que importante, ingesta de alcohol, conforme datos que tenemos, pero bueno, sería otro punto, ¿cierto?, que se sumará a los demás dentro de la autopsia que se realizó. Con respecto, digamos, a esto, digamos, ¿hay alguna medida judicial en cuanto a la demora de alguna persona, esto, o por el momento no hay nada al respecto? No, no, por el momento no hay nada. Muy bien. Comisario, ¿cuánto hace que este joven estaba aquí en Relicó hace ya un tiempo, que se encontraba domicilado aquí en Relicó? Como te dije, hoy hace unos dos meses aproximadamente. Muy bien. No sé si le queda algún otro dato, sino como siempre, muchas gracias, ¿eh? Yo no, que tenga buen día. Muy bien, muchas gracias. Allí estaba el comisario José Ayala, entonces, Miguelito, gracias por la nota, ¿eh? Muy bien, Luisito. Hasta luego. Ahí estaba la palabra del comisario José Ayala, bueno, aclarando un poco acerca de esta situación, aunque, bueno, reiteramos, por ahora poco puede aclarar, como ustedes escuchaban, teniendo en cuenta que continúa la investigación, se continúan averiguando otros detalles acerca de este hecho, ¿no?